Querido amor mío, tengo mucho sueño y sin embargo es urgente que te escriba unas líneas para decirte que esta semana me faltó tiempo para amarte de otro modo que con un amor puramente conceptual, pero que ahora ha vuelto a mí intacto. Te amo como te amé la noche en ese lugar, con la misma ternura contenida y el temor de hacerte daño que me impulsaba a rozarte tan solo con mis dedos. Algo cien veces más grato que los más violentos transportes. Mi querida chiquilla de porcelana, tendrá sin duda el aspecto de una chiquilla de porcelana con la garita fruncida y contrariada y la nariz arrugada. Lamento muchísimo tu dolor, te autorizo a que suspendas por un tiempo todo amor intenso hacia mí. El hombre de la célebre capacidad de trabajo echa los bofes inútilmente para trabajar más de un cuarto de hora al día. No hay nada que hacer, pero muy pronto ella, mi capacidad de trabajo, se despertará como se ha despertado. Él, mi amor por ti. Y si ella adquiere su fuerza y su lozanía a las de mi amor, no habrá bastantes horas para amarte apasionadamente. Gracias. 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 Gracias.